Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez en esta ocasión para hacerte una breve presentación de lo que van a ser los proyectos de este segundo semestre que está comenzando. Estamos hoy en estos momentos a viernes 3 de julio y bueno, la idea es que tú puedas tener lo que se convocó en la conferencia del día martes 30. Entonces, brevemente vamos a explicarte qué fue lo que allí sucedió y cómo va a ser nuestra forma de trabajar en este semestre. Comenzamos con la agenda del día donde hicimos una pequeña introducción, nos saludamos entre los colegas, luego pasamos a ver lo que eran los proyectos .NET, los proyectos Java, proyectos Delphi y proyectos PHP, además de ello las conferencias sobre tecnologías web, la presentación de la propuesta, las preguntas y respuestas y luego el cierre y la despedida. Bien, entonces pasamos a lo que era la introducción. ¿Quién es Javier Martínez? Bueno, esa conferencia precisamente son para personas que habían invertido en algún producto, en cualquier producto. Ok, pero en realidad aunque la convocatoria fue para una cantidad suficiente de personas, en realidad no pudieron estar todos porque era un horario de trabajo. Entonces, en la parte que corresponde precisamente a los horarios sobre las conferencias, voy a hacer una modificación y espero que lo tomen así de esa manera. La mayoría de los que están allí me conocían, de todas maneras me presenté, les dije cuáles eran las carreras que había estudiado. Ok, y bueno, la experiencia que tenía realizando y desde hace cuánto tiempo estaba en la web. Los proyectos que teníamos y las metas de nuestro sitio. La meta de nuestro sitio, tanto de JavierMartínez.net como de www.videoguiontutoriales.net, es que en 2016 podamos comenzar lo que son los ERPs, el desarrollo de sistemas administrativos en los cuatro lenguajes, partiendo de una entidad relación elaborada que va a servir para todos. Ok, y que lo vamos a realizar entre todos los que estemos en ese momento. Para ello es necesario estos cursos que vamos a realizar previamente, para sentar las bases para poder entender lo que viene posteriormente. Entonces, pasamos acá a ver los proyectos .net en este segundo semestre. Te recuerdo que muchas personas me han dicho que son a veces muchos cursos, y en realidad es así, son muchos cursos. Lo máximo que se puede hacer en el día son unos cuatro videos, y yo trato de distribuirlo por cursos. Pero en esta ocasión voy a trabajar hasta el día sábado, porque durante la semana también tengo que impartirles una conferencia sobre tecnologías web. Entonces, voy a colocarme como meta unos tres o cuatro videos diarios de lunes a sábado, pero dejando un día libre. Es decir, estos proyectos, según lo ves así, de arriba a abajo, estos son los proyectos .net, los clasifiqué cada quien en su categoría, para que veas lo que vamos a realizar. Y dependiendo a la demanda y a las necesidades, que tenemos para pasar a realizar el proyecto ERP en 2016. Dios mediante. Entonces, comenzaremos con MVC5 Intermedio, que ya la semana que viene estarían recibiendo los primeros cinco videos. Luego que terminemos el intermedio, pasamos al avanzado. Vamos a ver ASP.NET con C Sharp y MySQL, un curso que tenemos adelantado para los miembros de productos en desarrollo. ASP.NET con C Sharp y MySQL, pero en este caso una aplicación práctica. Ahí arriba vamos a ver, en el curso número tres, vamos a ver cómo es que se trabaja con la base de datos MySQL, utilizando C Sharp y ASP.NET. Luego, para los amigos que me pidieron Visual Basic.NET, un nivel intermedio, vamos a realizar también ese curso. Pero recuerda que voy a trabajar de la siguiente manera. Voy a trabajar, primeramente, si voy a realizar cuatro videos en el día, un video tiene que ser de .NET, un video tiene que ser de PHP, un video de Delphi y un video de Java. Eso significa que vamos a tener cinco videos de cada uno de los proyectos al final de cada semana. Además de eso, la conferencia que trata sobre tecnologías web. Es decir, material va a ver. Pero, recuérdate una cosa, realizar esta parte de los videos no es nada sencillo. En realidad yo trabajo de la siguiente manera. Yo vivo en una parte que no está exenta a ruidos, vivo en un edificio, y por la parte de enfrente pasa una autopista, y por la parte de atrás de mi habitación, que es donde realizo los videos, pasa otra. Entonces, por lo general, yo preparo el material, los borradores, en la mañana, y en la misma mañana los creo. En la tarde entonces, paso a la edición, que la edición, como es de mañana, hay a veces mucho ruido. He probado intercambiarlo, hacer los borradores en las tardes, pero igual en la tarde hay ruido. Entonces, ¿qué me quedaría? La noche, la noche de verdad que me tiene bastante estresado, y la noche, bueno, se hizo para dormir. ¿Ok? Para descansar y para dormir. Entonces, no queda de otra, sino realizar el borrador, y los videos, en la mañana, realizar la edición de dichos videos, en la tarde, subirlos al servidor, ustedes van a estar pendientes, de su página de miembros, de los videos que vaya subiendo, de los cursos que vamos a ir adelantando. Adelantando. ¿Ok? Y, diariamente, no van a tener necesidad, de, esperar, que yo les envíe un correo, sino ustedes, como miembros, activos, como miembros, que están al día, con su suscripción, pueden entonces, descargar el material. ¿Ok? Entonces, sin necesidad de yo avisarle, porque eso también, me consume tiempo. Dejamos la noche, para descansar, porque, voy a trabajar, seis días a la semana. Es decir, voy a dejar libre, solamente el domingo. Espero todo sea, porque podamos adelantar, lo más posible, en nuestros proyectos. Esta es una información, complementaria, que les estoy haciendo llegar, y los que, asistieron a la conferencia, es bueno que también, lo vean. ¿Ok? Porque, de una u otra forma, les estoy revelando, la agenda, de trabajo. Las activaciones, cuando se haga, alguna, inversión, se harán, por la noche. ¿Ok? No importa, que se hayan hecho, durante el día, pero lo más tardar, que se harían, en la noche. Vamos a pasar, a lo que es, los proyectos de Java y Android. Tenemos el proyecto, de Java Enterprise Edition, Intermedio 3, con Java Server Faces, que tenemos, 10 videos, adelantados, y MySQL. Vamos a sacar, un Java Enterprise Edition, Intermedio 4, de Hibernate, porque lo vamos a necesitar, para el curso avanzado, utilizando, JSP, JSTL, que ya está finalizado, JSF, que lo vamos a, trabajar, en este segundo semestre, e Hibernate. También vamos a ver, un curso de Java Buenas Prácticas, donde vamos a ver, allí, en este curso de Java Buenas Prácticas, proyectos, específicos, puntuales, para irnos familiarizando, con el lenguaje, realizando, proyectos, y ejemplos, de la vida real, ok, esto incluye, Java Standard Edition, como Enterprise Edition, porque, vamos a dejar, este semestre, todo, para lo que es, Java Enterprise Edition, como les dije, es muy probable, que esté, actualizando, algunos cursos, que, ya tienen, un tiempito, entonces, eso también, influye, la ventaja, que tengo, en cuanto a eso, es que los cursos, están, ya realizados, y sería, una mejora, o una copia, de lo mismo, pero, en una plataforma, distinta, ok, una plataforma, actual, es decir, si tengo, un curso, Visual Studio, 2008, por ejemplo, lo pasamos, para Visual Studio, 2013, de una vez, y hacemos, los respectivos, cambios, que haya que hacer, igualmente, vamos a hacer, con, los de Java, ok, y bueno, vemos aquí, entonces, que tenemos, un curso de Android, intermedio, ya tenemos, el básico listo, y lo hemos, entregado a los colegas, aunque no se ha publicitado, donde vamos a realizar, un sistema de pedidos, y vamos a, utilizar el Google Maps, también vamos, en el Android, vamos a utilizar, un Android, de buenas prácticas, Java, y Android, para mí, están ligados, recuérdate que, cuando, realizamos, la programación, como tal, de Android, la parte, del layout, lo, realizamos, en archivos, XML, pero la parte, de la codificación, en archivo, Java, entonces, tiene que conocer, Java, para poder, hacer, un buen programador, Android, ese es, mi punto de vista, ok, entonces, en el Android, buenas prácticas, vamos a ver eso, al igual, que en el Android, intermedio, con el sistema, de pedidos, vamos a ver, los proyectos, de Delphi, entonces, son dos proyectos, pero solamente, el de punto de venta, con Delphi, XC4, XC7, con Firebird, es un proyecto, que, es un poco, largo, yo me atrevo, a decir, que es más largo, que, el que realizamos, que estamos finalizando, en estos momentos, que estamos, en la parte, del respaldo, y en la parte, de crear, el instalador, en nuestro curso, de Delphi, XC4, XC2, XC4, con MySQL, y el curso, complementario, va a ser el curso, completo, de Raid Reports, y Fast Reports, donde vamos a ver, la herramienta, de Raid Reports, que ya, se les entregó, para Delphi, XC4, hasta Delphi, XC7, ok, y vamos a ver, también, la herramienta, Fast Reports, pero, en profundidad, es decir, vamos a, trabajar, con lo que tiene que ver, con las bandas, con las fórmulas, con las condiciones, ok, todo eso, lo que hacemos nosotros, en los sistemas, normales, en los reportes, normales, lo vamos a ver, en el curso completo, de Raid Reports, y Fast Reports, se va a llamar así, pero, primero vamos a salir, de Raid Reports, y luego, nos concentraremos, en Fast Reports, hasta los momentos, no he revisado, las versiones, actuales, de Fast Reports, pero, cuando trabajé, con Fast Reports, en, el lenguaje, Delphi 7, ok, lo utilizaba, precisamente, para imprimir, en impresoras, matriciales, entonces, ojalá, que mantenga, todavía, esa característica, estoy enfocado, ahorita, en unos cursos, que estoy haciendo, con Embarcadero, sobre, FireDak, y, Data Snap, que, le va a servir, al amigo Fabio, que lo, pregunto, en la conferencia, ok, y entonces, no he tenido tiempo, de revisar, lo que es el Fast Reports, en las versiones, X, E, de Embarcadero, ok, pero vamos a, darle una revisadita, aquí en este curso completo, de Raid Reports, que si estoy familiarizado, y bueno, mientras, vamos viendo, Raid Reports, yo voy poniéndome al día, con Fast Reports, y se los voy comunicando, el punto de venta, con Delphi, XC4, y XC7, sería, un punto de venta, que yo voy a llevar, clientes, facturación, inventario, ok, y es muy probable, y es muy probable, que hagamos, que lo extendamos, con, cuentas por cobrar, o cuentas por pagar, aunque ese ya sería, nuestro, sistema de Delphi, final, pero, vamos a tratar, de ver, cuánto podemos adelantar, aquí, pero, por lo general, el punto de venta, tiene, caja, ok, apertura, y cierre de caja, tiene, el registro de los clientes, el registro de los proveedores, registro de productos, y el registro de ventas, además del registro de compras, ok, pero, en el punto de venta, como tal, necesitamos, solamente, la parte de, cliente, inventario, y facturación, ok, entonces, eso es lo que necesitamos, en nuestro punto de venta, entonces, vamos a tratar, de hacer los demás módulos, reducidos, para que, ustedes lo puedan expandir, de acuerdo a sus necesidades, en el proyecto PHP, vamos a ver, el proyecto de PHP, orientado a objetos, proyecto que ya comenzamos, vamos a ver, los fundamentos de programación, con Codeigniter, yo creo que, hasta acá, hasta esta parte, vamos a llegar, en lo que es PHP, ya que, los cursos de Pixaría Online, quizás, veamos unos videos, de Pixaría Online, y alquiler de videos, online, con PHP, y MySQL, esto, son proyectos, que son, bastante, largos, ok, y que, requieren, bastante, dedicación, pero, como van a estar, orientados a objetos, si unos van a llevar, Codeigniter, y otros van a llevar, programación orientada a objetos, entonces, de esta manera, nos estamos poniendo el día, los colegas, que hicieron, en su momento, el curso de, proyecto de cuatro sitios web, ok, nosotros hicimos, en ese momento, dos, pero luego, uno, comenzaron, a preguntar, que cambiaran, el Dreamweaver, que querían, PHP orientado a objetos, y bueno, ya llegó el momento, todo tiene su momento, y, los que hicieron su inversión, en su momento, se les va a respetar, y se les van a entregar, estos cursos, ok, en compensación, por la inversión, que hicieron, en su momento, así que, con eso, no hay problema, otros, lo cambiaron, por la librería, entonces, a ellos, si, les corresponde, hacer la suscripción, vamos a ver, en las conferencias, en vivo, lo que es, javascript, desde cero, avanzado, también vamos a ver, la tecnología, de GQuery, utilizando, GQuery, UI, y GQuery, móvil, vamos a ver, Node.js, y luego, el, framework, que, más reciente, que es el AngularJS, yo le comentaba, a un colega, en estos días, que, que, él me dice, que se le hacía difícil, entender GQuery, pero que dominaba, javascript, entonces, bueno, vamos a comenzar, desde cero avanzado, para que él pueda entender, que, si se entiende, javascript, se puede entender, GQuery, ok, hay algo que le está fallando, él allí, para no entender, GQuery bien, entonces, vamos a, comenzar, la serie de conferencias, con su participación, ojo, vamos a realizar ejercicios, en vivo, ustedes también van, les sugiero, que, los hagan, no solamente, vean la conferencia, sino que lo hagan, tipo taller, ok, tipo clase, aquí en esta parte, era donde me quería parar, vamos a realizar, la conferencia, vamos a realizar, un solo, en un día de la semana, en un día de la semana, es decir, voy a tomar, por ejemplo, el día miércoles, y voy, a convocar, a una conferencia, a la una y media, de la tarde, donde, deberían asistir, porque es la conferencia, para los colegas, de España, ok, pero, los colegas, de Latinoamérica, que puedan asistir, a esa conferencia, sería muy bueno, también, que asistieran, ok, así no estamos, con los colegas, de España, que son, en realidad, pocos, que son suscriptores, son, varios, son, una cantidad, considerable, en cuanto, a lo que, corresponde, a, personas, que han adquirido, el curso, pero, no son, suscriptores, una persona, puede haberte, adquirido, un curso específico, pero, no quiere ser, suscriptor, y eso se le respeta, ok, entonces, porque quizás, el tema, no le interesa, quizás, el tema, ya lo conoce, lo suficiente, entonces, no es necesario, aprender más, aunque, yo pienso que, de todos, aprendemos, de hecho, yo voy a ser, un moderador, ok, y ustedes, yo llevo mis ejercicios, y ustedes, en todo caso, si ven, que se puede optimizar, abrimos los micrófonos, y bueno, y ustedes dicen, cuáles son los cambios, que hay que hacer, para optimizar el código, esa es la mentalidad, que vamos a llevar, a la de la conferencia, a la que vamos a hacer, un equipo, que vamos a trabajar, en un futuro, a mediano plazo, con desarrollo, de sistemas administrativos, completos, en varios lenguajes, y aquí tenemos, que tener cierta disciplina, y quitarnos eso, de la mente, de que, uno sabe más, que otro, ok, acá vamos a, vestirnos, de humildad, y, todos, vamos a, conocer lo mismo, todos vamos a estar, en el mismo nivel, ok, incluso, los que menos experiencia, tengan, muy bien, entonces, la segunda conferencia, se haría, en la noche, del mismo día, miércoles, a las siete y media, en esa conferencia, ya es ahora, a las siete, de la noche, en México, a las, nueve, de la noche, en Argentina, un poquito tarde, pero bueno, la conferencia, va a durar, una hora, y, va a durar, media hora, para preguntas y respuestas, de todas maneras, nosotros vamos a, grabar la conferencia, y se la vamos a pasar, como les dije, quien no puede asistir, en la noche, puede asistir, al mediodía, y quien no puede asistir, al mediodía, puede asistir, en la noche, obviamente, en la noche, acá en Suramérica, o en Latinoamérica, quise decir, están los colegas, de España, ya en el quinto sueño, ya preparándose, incluso, para, en muchos casos, para, sus quehaceres, del próximo día, entonces, vamos a pasar, a ver, sobre, como puedes apuntarte, visitando, el enlace, renovación, www.javiermartinez.net, renovación 2015, HTML, muchos colegas, me han dicho, que, el tiempo, es muy poquito, el tiempo, que les estoy dando, es muy poquito, es decir, que si cierro el domingo, ellos no van a poder, utilizar la, suscripción, entonces, yo prefiero, extender un poquito, más el tiempo, no hasta el lunes, como dice aquí, ok, sino hasta el jueves, 9, o quizás, hasta el viernes, 10, y entregarles, lo que falta, los cursos, que van a estar finalizando, el curso de Delphi, el curso de Bootstrap, y el curso, de, que va a comenzar, el de MBS 5, nivel intermedio, entregárselos, durante la semana, entrante, ya yo estoy trabajando, en eso, y estoy en la parte, de, el análisis, y la, edición, sobre todo, ok, entonces, se van a renovar, las entregas parciales, y se va a acabar, la oferta de renovación, de contado, recuerden que aquí, si entran al enlace, vean, no se vayan a confundir, ok, vean aquí un momentico, vamos a pasar acá, esta es nuestra sala de conferencia, yo no estoy actualizando, la sala de conferencia, ahorita, en estos momentos, ok, aunque aquí me dice, Conference Activo, ve, si nos salimos de acá, te vas acá a la página, de Javier Martínez, punto net, y llegas a suscripción, en segundo semestre, y aquí, en suscripción, en segundo semestre, te va a salir, un precio, de, 2.97 de contado, y de 6 cuotas, de 57 dólares, cada uno, esto incluye, las conferencias, ok, antes estaba en 47, pero ahora, subió, 10 dólares, por la conferencia, por la conferencia, ok, entonces, el botón de, 2.97 se mantiene, pero, hasta, esta oportunidad, estos son, primer lugar, para los colegas, nuevos, los colegas, que no han adquirido, en ningún momento, en ninguna ocasión, en ninguna oportunidad, que no han adquirido, ningún curso, en Javier Martínez, punto net, entonces, tienes la opción, de contado, ok, y tienes la opción, de crédito, 6 cuotas, de 57 dólares, cada uno, bien, esto es para los nuevos, para los que nunca, han adquirido, ningún curso, ok, sino que están ahí, en la lista, de suscriptores, esperando, una oportunidad, como esta, será, bueno, solo Dios lo sabrá, ¿no? Pero, esta es la oportunidad, si es que, están en la lista, de suscriptores, y no han podido, hacer ninguna inversión, la suscripción, de contado, 2.97, y, la suscripción, de crédito, 6 cuotas, de 57, cada una, vámonos, entonces, aquí, a cerrar, esta pestaña, y nos vamos, mira, ve que ahora, dice 6 días, nos vamos, a, los colegas, de renovación, los colegas, que van a renovar, ojo aquí, con esto, ok, ojo aquí, con esto, mira, ve, los colegas, que están ahorita, en estos momentos, que ya, siguen, desde el mes de diciembre, que tomaron, su, suscripción, en el mes de diciembre, ellos se van a apuntar, en el botón, de 97 dólares, ok, se van a apuntar, en el botón, de 97 dólares, pero este, por tiempo limitado, ok, es decir, esta oferta, dura, hasta que, se acabe, el reloj, de conteo, de cuenta regresiva, y los colegas, que han hecho, alguna inversión, algún pack, ok, previamente, se pueden apuntar, por 147, es decir, la mitad, de, los 297, ok, entonces, esa es una buena oportunidad, para los colegas, que, no vienen, de ser, suscriptores, ahora, ya después, que finalice, este semestre, ya quedan, renovando, el semestre, por 97, igual que los colegas, que ya, están aquí, también, lo pueden tomar, a crédito, lo pueden tomar, a crédito, los colegas, que han hecho, una inversión, previa, en 6 cuotas, de 37 dólares, cada uno, ok, y, los colegas, que van a renovar, ve que aquí le dice, si te suscribes, por primera vez, 6 cuotas, de 37 cada uno, no es que ahora, va a venir el nuevo, ok, el que nunca ha hecho, ninguna inversión, y va a tomar esta opción, ok, esto es, si te suscribes, por primera vez, es decir, si has adquirido, un curso previo, porque este botón, de botón, de color rosa, tiene que ver, con este de acá arriba, y este gris, tiene que ver, con el amarillo, que vemos aquí, ok, entonces, que no te vayan a confundir, esos botones, para eso, es el video, si obtuviste, algún pack, entonces, tienes esta opción, de crédito, de 6 cuotas, de 37 dólares, cada una, ahora, si vas a renovar, es decir, no puedes pagar, los 97 dólares, puedes hacer, las 6 cuotas, de 27 dólares, cada uno, yo hice una, llamada, en el mes de, marzo, y hay unos colegas, que están activos, que tienen su sucripción activa, por 27 dólares, ok, entonces, esos colegas, continúan, en el tiempo, hasta el mes de, septiembre, creo que, entonces, ellos decidirán, si renuevan o no, ok, queda de, parte de cada quien, dependiendo, de los avances, que sean, del material, que hagan, y de lo que ellos, evalúen, ok, por último, tenemos aquí, una extensión, a nuestro curso, de, ASP.NET, MBS 5, lo vamos a extender, también, como hicimos, con, las suscripciones, ok, muchos colegas, en esta llamada, obtuvieron el curso, por, 77 dólares, ok, pero entonces, es necesario, que pasen a este nivel, entonces, hagan un esfuerzo, les voy a dar unos días más, para que hagan un esfuerzo, y lo puedan adquirir, ok, al precio especial, de 47 dólares, ok, entonces, la persona, que, se suscribe aquí, a, crédito, ok, vamos a ver aquí, discúlpame, vamos a llamar, a, javier martínez.net, aquí, te hablo, de las personas, que se suscriben, con, esta opción, otros, los que se suscriben, por primera vez, aquí, aplican unas, restricciones, ok, en la parte de crédito, en la parte de contado, no hay ningún problema, mira, ve, aquí te dice, aquí te dice, ve, contado, por una sola cuota, de 2,97, recibes el acceso, en una semana, a todos nuestros cursos, finalizados, en descarga directa, más los cursos, en desarrollo, por 6 meses, hasta diciembre, los colegas, que se apunten, posterior a junio, 30, del 2015, tienen derecho, a la misma oferta, pero su suscripción, también vence, en diciembre, del 2015, a crédito, 6 cuotas, de 57 dólares, cada mes, durante 6 meses, tienes acceso, a todo lo de arriba, del colega de contado, pero en entregas, parciales, acceso inmediato, a las conferencias, y a los cursos, en desarrollo, vas a tener acceso, inmediato, a las conferencias, y a los cursos, en desarrollo, siempre que estés al día, con los 57 dólares, cada mes, pero los cursos, finalizados, se te entregan, de a 5 cursos, por mes, siguiendo, este cronograma, que son, el cronograma, que tomaron, los colegas, del mes de marzo, los colegas nuevos, del mes de marzo, de 47 dólares, ok, entonces, aquí tienes, cursos, de la mensualidad, número 1, te ubicas, la URL, javiermartinez.net, suscripciones, 2015, esto está cerrado, pero, dejé abierto aquí, la parte, que se entrega, en los cursos, de la mensualidad, número 1, curso de la mensualidad, número 2, curso de la mensualidad, número 3, aquí, ves, se te van abriendo, los cursos, finalizados, a medida, que vas, avanzando, en tus cuotas, es decir, cuando finalices, tu cuota, número 6, ya debes tener, todos los cursos, tanto, los, cursos, que están, finalizados, como, los cursos, que están, en desarrollo, más las conferencias, y, abonastes, a crédito, 6 cuotas, de 57 dólares, ok, pero, aplica, esta restricción, lamentamos, el que, no hayas, asistido, verán, porque pasamos, un momento, muy agradable, y ese momento, agradable, se va a volver, a repetir, con toda seguridad, en la sesión, de conferencias, que vamos, a ir, realizando, a medida, que vaya, avanzando, el semestre, les mando, un abrazo, y espero, haberme explicado, en este video, para que, ustedes puedan, tomar acción, y ser, uno, de, los que, asistan, de esta manera, recuérdate, una cosa, no, el curso, de Pixeria Online, solo, a precio normal, cuesta, 147 dólares, pero, si has adquirido, algún curso, previo, por 147 dólares, puedes adquirir, acceso a toda la librería, acceso a todos, los cursos, ok, y, acceso a las conferencias, y es, en descarga directa, no es que no se le esté dando, valor al trabajo, se le está dando, valor, al esfuerzo, que estás haciendo, ok, y de esa manera, esa, esa inversión, que haces, se reinvierte, en, seguir avanzando, en, nuestros proyectos, que tenemos, juntos, como equipo, por eso, es que, te, puse acá, en la parte final, gracias por asistir, gracias por confiar, en un servidor, en la seguridad, de que haré lo que esté, me alcance, para lograr, estos objetivos, trabajaremos, en equipo, y lograremos, la meta, ok, entonces, no queda más, nada que decir, sino que, tomes acción, te apuntes, sin miedo, ok, que, que, tienes mucho que ganar, y poca y perder, te mando un abrazo, y nos vemos, en, las conferencias, porque estoy seguro, que muchas de las personas, que, están viendo este video, y que se les va a hacer llegar este video, van a tomar acción, nos veremos entonces, adentro en las conferencias, hasta entonces, entonces, Gracias.